Damas y caballeros, muy buenas tardes, yo soy Ceracela de la Vega y estoy aquí con el señor Juan Carlos José Armando de la Vega, Guantanamera, Guajira, Guajira, soy capitán. Buen día, señor. Buenos días, señorita. Sí, ¿cómo está? Espérate, ¿qué se llama el espalimentado de papucha que lo habéis aquí en la insula? Oh, señorita, la más terrorífica papucha es fabricada en Rumanía. ¿En serio? Sí, sí, la leyenda dice que la muñeca originalmente era una mujer y se ha plastificado până a devenido una papucha. Oh, Dios mío, qué tragedia. El más espalimentado es su boca, gura, gura. Porque la noche hace mac, 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 mac. Yo estoy verificado. Păi, ¿cómo reúsiți o liniștiți? Es muy fácil, muy fácil. Señorita, ¿y pune 100 de pesos en sutie? Pue, lolo. Sí, sí, pero a doua zi ea no mai are niciun dinero. Deși nu există magazin aici pe insula, no sé cómo hacer. Qué sugativo, ¿eh? Sí, sí, muchas gracias, señor. Desde aquí en el estudio. Hasta luego. Que siguen. Que siguen.